Aquí hay un tema contundente y lo estamos demostrando con lo que estamos aquí en estos momentos poniéndole la cara a la ciudadanía, a nuestros barranqueños de lo que está sucediendo. Aquí no podemos desconocer, hay un tema de injerencia de unos grupos delictivos que los estamos combatiendo, estamos trabajando en el marco de esta actividad. Decirle a la ciudadanía que esté tranquila, ayer dentro de los casos tuvimos un hecho lamentable donde un niño de 11 años resultó lesionado con arma de fuego, este menor es un daño ahí colateral, estos sujetos hicieron unos disparos y desafortunadamente nos hieren a este menor, pero es que sienten la tranquilidad, yo insisto, es que un trabajo mancomunado, un trabajo que estamos haciendo para que la gente se sienta tranquila y sobre todo que estamos dando resultados.